Hola amigas y amigos, ¿dispuestos a se eclosionar con esa bomba de amor que somos y que todo lo habita?, pues vayamos a ello. ¿Cómo quieres vivir y expresar el amor hoy? Con alegría y entusiasmo serenos. ¿Qué recuerdo, frase, paisaje o persona te estimula a sentir amor ahora mismo? Pues me lo trae la mirada en el horizonte en plena naturaleza, una naturaleza llena de plantas, de flores, de colinas plagadas de árboles a una distancia media, lejana e incluso cerca. Y mientras observo todo esto, escucho a los pájaros, huelo la tierra, siento el sol, acariciando mi cara, la brisa empuja mi pelo, suaviza mi ser, limpia todo lo que hay en mí y me siento agradecida, agraciada de vivir, de ser. La definición de amor para hoy es, el amor solo puede nacer en la serenidad. Cuando se siente sin serenidad, es lujura, pasión, apego u otras formas bajas u otras expresiones bajas de él. No el amor con mayúsculas propiamente hablando. Busca el relax y hallarás el amor, el amor a la vida, el amor a ti mismo, a ti misma, el amor a otros seres, el amor a todo. Amor, amor, amor. Si te gusta esta iniciativa, el amor es, si quieres vivir con alegría jugando mientras te expandes más y más y más en esa fuerza de amor que tú eres, que todos somos, que todo lo habita y te gusta hacerlo con vídeos como este, pues ya sabes, pincha el me gusta, suscríbete a mi canal, pinchando en la campanita para no perderte los vídeos y visita el foro de mi web nuriaragoncastro.com. Te espero en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!